¿Sabías que el dios de la muerte del antiguo Egipto fue un perro llamado Anubis? ¡Wow! ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sherman, solo Sherman Y esta vez voy a ser yo el que dirija este video porque Rony está enfermo Pero antes que nada quiero presentarles a un nuevo amigo ¡Hey Astro! ¡Saluda! ¿Pero cómo subo ahí arriba? ¡Alza la pata y arriba! ¡No, no puedo! Perro imbécil, él es Astro, un nuevo amigo, lo encontramos en la basura y lo levantamos y bueno Ahora vive aquí y se come mi comida Pero ese no es el tema, el día de hoy vamos a ver el gobierno de Francisco Morales Bermúdez Sí, este gobierno pertenece todavía al gobierno de las Fuerzas Armadas Y eso debes saber, son dos gobiernos en las Fuerzas Armadas Pero ya no me distraigas y vamos con el video Este video es real y grosero Los datos célebres son pobres resúmenes Y debido a su contenido deberías ponerte a leer Ok, empecemos con este gobierno Algo que debes saber es que este gobierno está dentro de las Fuerzas Armadas Así que mínimo debiste ver los videos pasados de Velasco Alvarado Pero igual vamos a meterle su remake así rapidito para que no pierdas el tiempo Velasco Alvarado llega al poder por un golpe de estado Eso quiere decir a la fuerza Así que es una dictadura y desde ahí inicia el gobierno de las Fuerzas Armadas Velasco era media socialista En pocas palabras quería dejar de depender Estados Unidos ¿Y cuál fue la idea? Pues nacionalizar todas las empresas extranjeras Es decir, expropiándolas Eso significa que quiere convertir a Perú en un país industrial Es decir, que Perú mismo produzca sus propios bienes y servicios Por ejemplo, si Perú necesita autos Pues Perú mismo lo produciría Sus propios autitos marca, eh, a ver, eh, matachoros Pero imagina, un peruano construyendo un auto No, 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 si los choferes no me allá dan miedo Imagínate, pues no, mejor me voy caminando y me voy a... Pero recuerda, Perú casi toda su historia fue un país tecermundista Subdesarrollado Y cambiar la economía de la noche a la mañana es un choque fuerte Pero te preguntarás, ¿Cómo iba a hacer todo eso? Pues Velasco tuvo un plan llamado el Plan Inca Que básicamente eran muchas reformas que se iban a dar durante todo su mandato Pero por lo único que se le recuerda es por la reforma agraria Y te preguntarás, ¿Por qué? Porque esta reforma benefició a muchos campesinos Y jodió a muchos hacendados y también campesinos Además, también se censuró muchos medios de comunicación Esto levantó protestas, muchas protestas Hasta que la misma policía protestó ¡Sí, la policía! Así que estas reformas afectan a muchas personas Principalmente empresarios Los policías estaban descuidados Así que en febrero de 1975 Se da el limazo Una super huelga de policías Donde militares y policías se enfrentaron Dejando a más de 100 policías muertos Esto levantó el descontento de las mismas fuerzas armadas Y entonces, desde Tacna, Velasco recibe una llamada Por Morales Bermúdez Y este le dice Oye, ya no vas a ser presidente Y a esa llamada se la llama el Tacnazo Ya no eres presidente, ya no, ya Ahora voy a ser yo, ¿sí? Y para que en la historia suene bien bacán Vamos a llamar a esta llamadita El Tacnazo, ¿ya? Así que, lárgate de ahí, por favor Híjole pu... ¿Y cuál fue la excusa? Pues Bermúdez dijo que Velasco se estaba desviando Del plan de las fuerzas armadas Aunque algunos apuntan que Velasco quería recuperar a Arica Y tal vez estábamos prontos a otra guerra con Chile ¿Te imaginas otra guerra con Chile? Otra violación Pero en fin, son solo ideas Tú debes saber con Don Roto Que en la guerra de Perú y Chile Perdimos Tarapacá y Tacna y Arica Pero Tacna y Arica nos iban a devolver Pero al final se quedaron con Arica Y Velasco, bien vengativo Quería recuperar a Arica Y así iniciamos el gobierno de Francisco Morales Bermúdez De 1975 a 1980 A diferencia de Velasco, Bermúdez tuvo otro plan Que era el plan Tupac Amaro Tú seguramente te estarás preguntando Pues no, con Don Roto El plan Tupac Amaro se encargaría de corregir los errores que tenía el plan Inca O sea, el plan de Velasco Como tú sabes, Velasco dio muchas reformas De la cual mucha gente fue afectada Y estaba muy molesta Así que Bermúdez dijo Que seguiría con un gobierno como el de Velasco Pero corrigiendo los errores Pero al final Fue una mentira ¿Por qué? Porque recuerda Velasco se expulsaba a los extranjeros Para que así Perú se convirtiera en un país industrial Pero Bermúdez Bermúdez buscó otra vez a los extranjeros Para que inviertan en el país de nuevo Estados Unidos Invierte en este país de mierda Por favor, invierte Váyanse a la mierda Los odio con todo mi corazón Uy, ni apenas seas cago O sea, con Velasco tuvimos un cambio drástico De economía Y con Bermúdez Otra vez, otro cambio Así que de nuevo empiezan a venir los extranjeros La moneda peruana empieza a devaluarse El precio de los productos se elevaron O sea, se van dando muchos paquetazos Y como eres medio imbécil Te explico Un día vas a comprar una rica salchipapa a 5 soles Bien taipa Y al día siguiente La misma salchipapa costaba 50 soles Y al día siguiente 500 Y así poquito a poquito El Perú se estaba yendo Y sí, el Perú se va a la mierda Otra vez Perú Cada rato te vas a... Entonces En este gobierno Se intensifican las protestas Y gracias a la acumulación de protestas En Ayacucho Nace un grupo Muy conocido Llamado Sendero Luminoso Y si no sabes Que es Sendero Luminoso Por ahí te dejo un video Para que te informes Pero solo debes saber Que este grupo Será recordado Por muchos años Así que la gente Empieza a exigir a Bermúdez Es un cambio de presidencia Es decir Elecciones Así que en 1977 Bermúdez Anuncia que dará elecciones Pero... Pero dice que las dará en 1980 ¿Por qué? Porque tengo que robar Pues ¿Para qué más se es presidente En este país? Así que Como que ya la población Se tranquiliza un poco Así que algo Por lo que quizás Se podría recordar a Bermúdez Es por la constitución De 1979 Yep En su gobierno Se creía otra constitución ¿Y quién se encargó De dirigir esta constitución? Pues Víctor Raúl Allá de la torre Así que se supone Que para las elecciones De 1980 Víctor Raúl Debería ganar Esas elecciones Pero la tragedia llegó Y Víctor Raúl falleció Así que Nuevas elecciones Pero esta vez Sin el APRA Pero dime ¿Quién podría tener Tanto cariño Para que gane Estas elecciones? Pues en esas elecciones Volvió Belaúnde Terry Desde Argentina Sí Recuerda que Belaúnde Recibió un golpe de estado Por Velasco Para que este No sea encarcelado Este fue exiliado En Argentina Y para las elecciones De 1980 Este volvió Y ganó Así es Porque el pueblo peruano Sufre de amnesia Y entonces Con una vez En la presidencia Empezamos Segundo gobierno De Belaúnde Terry De 1980 A 1985 Ahora Belaúnde tiene metas 1 Levantar el país Recuerda Perú estaba En la c*** Y a Estados Unidos No nos quiere prestar dinero En la sierra Existe sendero luminoso Y poco después ¿Qué crees? Se da la guerra de las Malvinas O sea de Argentina Con Reino Unido Y Belaúnde Le debió un favor a Argentina Recuerda que Argentina Había cuidado de Belaúnde Así que ¿Te imaginas lo que va a pasar En la guerra de las Malvinas? Pero eso ya lo estaremos viendo En el siguiente video Hey Muchas gracias por ver este video Recuerda que lo puedes compartir Con todos tus amigos Si es que tienes amigos Yo tengo uno por acá Y no olviden seguir a Rory En sus redes Para que no se pierdan otro video Y también tengo mi Instagram Y Astro también tiene su Instagram Y recuerden Chicoritos y chicoritas Lean la prenda Y sean felices Wow Llegó chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!